Porque arrancamos tu programa favorito, ¡vamos! Que ya está confirmado, ella dijo que sí, tu ex está saliendo con Griselda Siciliani. Bien, me alegro, está bien. ¿Cómo te enteraste? Pero digo, no es a mí, no es a mí a quien tiene que... Pero tienen hijos en común, me imagino que a vos siempre te tiene que interesar con quién sale el papá de tus hijos. No, a mí me interesa quién se vincula con mis hijos, después con quién sale el papá de mis hijos, si es Florencia, Griselda, un canguro, lo que sea, me da lo mismo, ¿se entiende? Bueno, pero por decantación seguramente la actual de tu ex se vincule con tus hijos. Veremos, el tiempo lo dirá, sí. Hasta ahora no. Pero eso se lo te iba a preguntar a él. ¿Vos se lo preguntaste? No, no hablé del tema. ¿Vos te enteraste por la tele y con él no hablaste nada? No, yo sabía de antes. ¿De mucho antes? No, no quiero decir nada porque son fechas o cosas que si los protagonistas, no sé. A mí, mientras el gordo esté en armonía familiarmente con mis hijos y todo lo que tiene que ver con un buen papá, que haga lo que quiera con quien quiera. Igual es una persona que en general le cae bien a todos, Sicilian, y no sé si a vos también. No me cae ni bien ni mal, como me da igual. ¿Nunca tuviste trato? Poco, muy poco. Sí tenías el dato que es una ex de tu ex. Sí, claro, de hace muchos años, sí, obvio, obvio. Nos hemos cruzado, sí. Ahí como que quedó un fueguito en la ceniza. Parece que sí, así que la revivan con amor, está muy bien. ¿Vos a él lo ves de buen ánimo? Sí, lo veo bien. No es que antes lo veía mal, eh. Digo, así como te digo, lo veo bien, tal vez en dos meses, no, ¿viste cómo es? Hasta acá ha llegado la noticia. Gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes. Pero no te preocupes, esto no termina aquí. Mantén los ojos bien abiertos porque tenemos mucho más por compartir. No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos para estar al tanto de todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!